Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos sean todos a camioneros virtuales bien amigos como dije antes ya estamos volviendo así que bueno gente vamos a seguir compartiendo mods y que viva la clasicada papá bueno gente en esta ocasión les voy a compartir el dina 9400 y full mexicana ats 47 y 48 aunque yo le dije al compa un compa y me lo está pidiendo entonces yo le dije compa pero ya que tiene uno que le agregó el interior original no tal cual y todo pero no que yo quiero este bueno de acuerdo si se puede se hace con gusto que para eso estamos gente no sé bueno gente así pueden ver dice están usando una versión más antigua obviamente es por esto no por el que en word de los 900 tuning pack pero bueno me da igual 48 48 desde que ya ha pasado la beta y estamos en la oficial hasta que no cambia la nueva versión todo es igual así que bueno andando bueno gente marcas cuando hay modificaciones salen que en word saben porque casi todos los modos que yo comparto salen en que word porque es el concesionario que yo siempre compro a la primera entonces como yo cada rato recargo el perfil para estar editando o haciendo mis ediciones porque hago un montón de ediciones montonón con decirle que sólo de ediciones ya casi por terminar o algunas a medias de camiones que miro en la calle que miro en algún lugar etcétera tengo como 220 gigas sólo de las ediciones entonces a mí me gusta andar reviviendo mis clasicadas etcétera va pero entonces a veces no me da tiempo terminarlos y compartirlos y a veces que cuando ya comparte no me funciona y a otros no ahora sí vamos a agarrar parejo entonces bueno los mods que vamos a compartir va a ser de todo un poco así que bueno gente este me lo han pedido bastante así que bueno pues ahí va y bueno vamos a ver qué trae que no trae bueno que trae trae todo lo que ya traía antes cuando lo compartí que no trae vidrios con animación eso dice los debo de momento entonces bueno gente para empezar el camioncito se ve así le puse unos cuantos colores metálicos y unos colores metálicos pero unos que salían en euro truck simulator 2 1.21 creo que los vi estos y lo saqué porque me han gustado no le vas a poner este entre más metalizado mejor para para ver si no falla el pinche direct x 11 pero bueno entonces bueno cabinas tiene una day cab 23 y tiene una modular 23 luego ten chasis tenemos de este flatbed este flatbed hay que ponerle cabina de día porque no es para flatbed y luego pues aquí ya saben en poner más cargas aquí que son cargas variadas como madera como esta otra de madera estos tubos estos otros tubos este no es él y este tanque presurizado a veces como un tanque un recipiente de esos que mantienen el agua que me ocurrió en ese tiempo más madera engasado por los troceros luego estos tubos que algo aplastados va pero pues ahí van no carga es carga reglas esto ya son reglas esto ya no es madera sin procesar porque ya está trabajada repuestos digamos un mini contenedor o casa rodante yo que sé que sea porque tiene ventanas ni la menor idea pero carga es carga estos roditos esto no sé cómo se llaman es como una simulación de rollos de acero pero bueno jaulín puro jaulín estas planchas no sé qué serán por ese piso puede ser vidrio no lo sé queda la imaginación y esto podemos decir que es papel no sé red más de papel más madera en muy engasado con tu madera pisa luego un mac un pedazo de mac todo está al lado ok compraron el cascarón nada más para arreglarlo la verdad que está muy completo por cierto le faltan las ruedas los focos y a chambear cabrón bueno eso tenemos para esto y las roderas van acá pam ok en más que no quiero hacer que no me gusta hacer vídeos tan grandes gente por eso ni siquiera imagen me puse hoy antes de empezar de cómo se vería el camión de una a lo que venimos compa entonces bueno ahí es la modular esa es la de villana modular podemos ponerle unas wings componer está de acá está acá está acá y está bien bueno antes de pasarnos a esto también trae el top shock sea como la grúa no aquí le podemos poner carritos tenemos un honda acord tenemos sonado y tenemos un cadillac tenemos un camión ford tenemos una escalade con los vídeos todos desgraciados porque sufrí algún tipo de accidente y en la carrocería no sufrió nada en sí pero los vidrios como que se hizo se estrujaron tantito nada más no me quise en los móviles la clasicada papá y la ram no puede faltar la ram sin ruedas así que bueno algo es algo porque peor es nada ya se la saben y luego tenemos el volteo que este volteo me gusta mucho su caja está muy perrona pero ese chasis dios no sé ni qué pensaba en ese entonces pero bueno comprendan estaba aprendiendo y poco a poco vamos ir arreglando más de momento pues ahí se va y luego tenemos el torto en este que le podemos poner las cargas de aquí pan 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 caballitos la bala muy bien entonces bueno gente eso es todo ahora vamos a armar nuestra modular mexicana vamos a poner una huenga acá esa le vamos a poner a poner las antenitas sólo trae un tipo de antenas como le digo stop version papá luz verde porque es verde y luego el parasol medio me inventé un parasol ahí realmente mi favorito de aquí es el polarizado en negro luego esto es el gps que realmente a un motocamión clásico pues no se lo pongo permiso para el doble remolque que es esto escape dobles atrás o el frente dejemos estos acá le podemos poner los cables van sediados van en caja no aquí le podemos poner la quinta rueda en negro aquí las loterías internacional y que más aquí le podemos poner los espejos de estilo mexicanos bumper en cromo o bumper en pintable y aquí van las lucitas dependiendo de cual pongan o por ejemplo que te ponen esto sería esto y ponen el volteo sería ésta si ponen torton y flatbed sería éstas y si ponen el top pues serían éstas donde nosotros nos toca dejar éstas pero llevamos ocho minutos y prácticamente vamos a grandes rasgos así que olvídense de las luces gente las luces ya incluye unas cuantitas ahí por si quieren probarlas y bla 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 algo más que haga falta aquí pues yo creo que ya no así que pongamos nuestros rines mexicanos y unos buenos tapacubos o tapatuercas y atrás la misma casaca igual estilo mexicano colombiano la re buena parcero vaya ok perfecto bueno gente ahí estamos ahora vamos al interior a ver qué encontramos ok volante no trae así que hay que ponerle vamos a ponerle mi favorito converges para combinar la tolva del motor para variar para que no sea igual que que un 9400 porque el interior que yo le puse era 9900 clásico entonces bueno eso trae el portavasos etcétera pues para variar un poquito la casaca le puse una tolva ahí como si fueran 4700 o algo así clásico no de un aire clásico porque no sea tan así palancas de cambios tenemos de esta vez de cómo se llama esa onda para pegar toma pero pues se ponen al tiro sólo la de saca uno de la palanca y tomala manopla y luego tenemos la palanca en cromo tenemos otra palanca en cromo tenemos a mi favorita la de 18 tiros en revolver esta y estas de bolitas luego si no les gustan estas pues aquí les dejé la de esta edición fuller para que puedan cambiarle ahí y luego esta otra de calaca pero obviamente va a poner mi favorita para la demostración luego aquí le pueden agregar cosillas recuerden tener activo sus isle mega pack para poder activar esas vainas pero aquí le pueden poner el cv radio tenemos este 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 y este dejemos el cobra aquí va la luz interior aquí le pueden poner adornitos no yo no tengo la atrapa sueña para que no para no dormirme en el camino o sea que atrapen mis sueños y luego aquí esta parte de aquí es el visor no creo que podemos poner en serio podemos cambiar el visor no me fijé en esa vaina espejo solo tiene un tipo de espejos ok el visor cambia por dentro pero por fuera no si pues porque ya tiene el visor acá ok ese por eso no sé qué pensaba cuando hice eso pero bueno vamos a ver cuál podemos poner ahí la verdad que ninguno encaja bien pero dejémosle este poco a poco le vamos a ir arreglando más yo como le digo solo porque este compa realmente quería mucho este camión no sé por qué te gusta tanto pero bueno ahí se los dejo no entonces motores variaditos ahí los de siempre pam vámonos cuantitos ya si ustedes quieren ponerle más si lo quieren usar donde ponen algún pack cajas de cambios más variaditas variaditas ahí también tarda un poco en cargar porque si están variaditas y perdonen compañeros pero a tiempo me estaban llamando bueno entonces ahí estamos unas cuantitas solo unas cuantitas nada más ahí para que escojan la que más les guste para variar y luego se pueden cambiar el interior acá por ejemplo el hiper estándar sería esta esta otra que es la modular el hiper estándar pues es la alta en este caso el hiper estándar no tenemos pero si ustedes quieren se lo pueden poner y ya y luego cabina de día esta y bueno eso es todo es todo amigos entonces bueno creo que eso es todo gente así que andando vámonos de aquí le vamos a dar una media probadita ahí nomás para ver que le puse ese metalizado tan perro para ver si no nos tiran direct x11 del carajo y si no pues todo va bien cambié el material de los vídeos para aquellos que digan que el vídeo se ve rojo o blanco espero que no se vea así y pues bueno como tal así de que conducirlo unas 24 horas por todo es mentira sería mentirles que lo he conducido tanto tiempo no lo he conducido poquito nomás para probarlo y me ha ido bien a mi entonces faltaría que ustedes lo prueben y a ver que tal les funciona así que si les va todo bien pues que me alegro y si les va mal pues ahí si que como siempre he dicho hermanos si no les funciona saben que borrenlos no es que yo lo diga de mala fe sino que pues si no les funciona yo que puedo hacer nada hermanito ahí si que nomás toca que lo borren pues entonces bueno pues ahí como les digo algo es algo pues porque peor es nada y bueno gente creo que de momento eso es todo ahorita el camioncito descarguenlo pruebenlo por cierto que alcanzo a ver un error ahí por cierto pero de donde viene porque porque está saliendo abajo por qué sale abajo a ver que les digo ahora lo que no estoy comprendiendo es por qué el error sale así no está saliendo en el camión pues no se le ve nada que se esté fallando en el camión ah camión macabrón este lo probé como 10 veces y no me hizo eso y ahora lo hace esa vaina está muy extraña obviamente si es en el camión pero lo lleva por debajo parece no lo sé Rick no termina de entender de donde está saliendo esperense vamos a checarlo aquí de volada pues si está en el suelo pero de que parte me lo tiran es lo que no entiendo será el interior este pues no parece que no las luederas los focos las luces no como ah cabrón cállate estoy viendo mi directa que son se ven muy chingados fallan que joder pues no le noto nada compa pues ahí a simple vista así que yo diga ah sí ya vi cuál es el error nada de nada nada de nada compadre pero pues si está ahí no pues se sombrea no pues guau es raro no entiendo por qué no entiendo de dónde sale el error pero bueno amigos este video realmente ya se fue al carajo porque ya es mucho tiempo así que bueno saben qué dejemos el video ahí porque me cuesta demasiado hacer videos de día y ahorita aprovechando que no hubo tanta derrupción excepto por la llamada entonces vamos a dejar colgado el video así ahí yo voy a checar el camioncito que ya no me tire ese error que salió ahí y subida en progreso entonces apenas que ya lo tenga listo pues ahí se los paso va que va quedamos pues así que amigos eso ha sido todo por ahora cuídense bastante estén muy bien Dios me los bendiga y los vemos en la próxima adiós gente cuídense